Un gato montés que sobrevivió a una trampa vuelve a su hogar lejos de los humanos. También esta tortuga de agua tiene su segunda oportunidad. Su caparazón había sido dañado por un vehículo, pero ahora puede volver a su medio natural. Esto ocurre a pocos kilómetros de Rosario, una urbe argentina ubicada en el corazón de una región agropecuaria donde los seres humanos suelen entrar en conflicto con la naturaleza. En medio de esta ciudad hay un mundo aparte, un pequeño enclave urbano donde 45 voluntarios se dedican a refugiar y rehabilitar animales silvestres. El coordinador de este proyecto iniciado en 2001 es Franco. Cuenta que en dos décadas han visto todo tipo de maltratos y crueldades sobre animales a los que ellos ayudan a sobrevivir. Llegan animales silvestres que están heridos o que están enfermos y que necesitan asistencia para poder volver a la naturaleza. Son animales que tuvieron que salir de la naturaleza por culpa nuestra, por culpa del ser humano. Alguien que los atropelló, alguien que les golpeó con una gomera, alguien que intentó mascotizar a un animal que no es mascota. La primera misión cuando llega un animal es devolverle la salud y las aptitudes para que algún día pueda regresar a la naturaleza. La reinserción a la naturaleza es la joya de nuestro trabajo, la parte más linda, el final feliz. Cuando un animal logra otra vez recuperar sus aptitudes y estar apto para sobrevivir en el medio ambiente, se busca el lugar adecuado para liberarlo en un área segura, en donde pueda sobrevivir por sus propios medios. Pero algunos animales no lo consiguen y entonces los voluntarios se encargan de asistirlos y cuidarlos. Mi labor en Mundo Aparte es limpiar los recintos de las aves, fundamentalmente lo más importante es el bebedero, que siempre esté limpio, que tenga el agua limpia, en verano sobre todo, en verano se trata de limpiarlo por lo menos dos veces por semana. Y después todo lo que es mantenimiento, quizás cambiar palos si están podridos o si viene alguna ave que no puede volar o que tiene alguna dificultad en sus alas, generar algún tipo de escalera porque a la mayoría le gusta estar en altura. Los animales llegan traídos por la gente o porque fueron víctimas de tráfico y cautiverio ilegal, desde aves lastimadas hasta el tigre que la justicia le quitó a un coleccionista de fauna. Este capuchino recibe estímulos a diario, necesita gastar mucha energía física y mental. Un ciervo axis asiático lo hallaron en el río escapado de un barco o un coto de casa. Estos pumas eran crías recién nacidas cuando mataron a la madre. Ya son residentes permanentes, igual que los zorros, el aguarapope y el carayá. Ninguno sobreviviría afuera. Una leona africana que venía producto del maltrato del zoológico de Luján. Vino acá muy cachorra y el último tiempo había dejado de alimentarse y yo me animé a alimentarla en la boca. Nunca cara a cara, siempre a través de un tejido, de una reja. Y que ella me permitiera ayudarla para mí fue muy fuerte. Pero salvar animales salvajes exige recursos económicos y resulta cuesta arriba cuando el fin no es exhibir ejemplares como hacen los zoológicos. Mundo Aparte solo permite una visita guiada de concientización ambiental de dos horas por semana a cambio de una entrada mínima. La mayoría de sus ingresos proviene de adherentes y donantes. Mundo Aparte es una ONG que funciona gracias a la colaboración de la gente, la colaboración de los voluntarios que ponemos el cuerpo y que estamos día a día atendiendo a los animales que necesitan ayuda. Y la gente que colabora desde su casa con una cuota mensual que nos ayuda a cubrir los enormes gastos que tenemos, sobre todo de alimento y de medicación. Cientos de animales fueron rehabilitados durante dos décadas de existencia de este refugio urbano de animales salvajes. Todo gracias a quienes armaron un mundo aparte para reparar lo que otros dañaron.